¿Veis este formato? Que parece que estoy tocando el teclado como a lo Nacho Cano Aquí con dos personas que ahora os la presentaré Hola, Liz Dauer Y tengo a dos personas excepcionales La verdad que como personas ya son la hostia Y como profesionales también, ¿vale? Voy a empezar por aquí, por mi izquierda Creo que vuestra izquierda también, sí, mi izquierda Es un médico preventivista, pero bueno... Ah, soy yo Sí, Daniel Orts Daniel Orts preventiva et al Que antes era sí que tal, ahora preventiva et al Tenemos ahí esa catarsis humana Que hemos vivido todos muchas catarsis Y esta también es importante A mí me gusta... A la fijarización Sí, me ha gustado mucho tu descripción en Twitter Que dice fan del Homo Sapiens Que eso es genial Y su obra, ¿vale? No solamente él como anatómicamente Sino todo lo realizado por el Homo Sapiens Así que a mi izquierda, Daniel Orts Un aplauso para él Muy buenas, buenas noches ¿Qué tal? Muchas gracias, Santi, por invitarme Y por, bueno, la oportunidad de compartir aquí El tiempo, el rato y la ciencia Ahí está Estás en salud pública Y estás viviendo esto de forma muy especial Ya entiendo... Sí, a ver, a nivel de datos Es una situación lógicamente mala Y es una situación no deseable Pero es una situación muy bonita para aprender Y ver cómo se desarrolla la salud pública Y todas las medidas de prevención Y de control epidemiológico Y vamos, estamos ahí día a día en el hospital Ahí está Y gran divulgador científico Tienes ahí el canal de YouTube Sí, qué tal Tienes ahí un montón de perfiles en Instagram Te pueden seguir en Twitter En todos lados Eso es Y... Aquí, por aquí Por aquí, sí David Quinto El gran canario Ahí con la bandera detrás Que me ha encantado Para tener el detallito ahí Sí, señor, sí, señor Y voy a leer la bio de Twitter Entre biológico Con patas Y decir con patatas Con papas serían en tu caso Entre biológico con patas Desde chiquito Y luego doctor en ciencias biomédicas Sigo intentando ser científico en España Eso me encanta como detalle Sí, intentando ser científico en España Porque todos saben que la cosa está bastante complicada De hecho, tanto para los científicos O la investigación en plan general Como los sanitarios Que tenemos al compañero aquí A Dani también Que voy a meter el primer hachazo Ahí está Con los recortes que nos han mandado Estamos todos intentando sobrevivir como podemos Ahí está Bueno, os voy a pasar por aquí el link Ahora sí, eso es lo que diga David Pero ahora lo podemos ver un poco juntos Pero os voy a pasar el link Sí, claro Para hacer la promoción Aquí que lo veáis bien claro Que hemos hecho un vídeo juntos También tiene otro con Danilo Olsa hace unos días Y es que ha estrenado el canal Mi Primo el Científico Y esto lo tienes que explicar, David ¿Por qué Mi Primo el Científico? Que muchos lo saben Pero es importante saber qué pasa aquí, ¿vale? Si nos remontamos a los tiempos del Prestige Todos recordarán al primo de M. Radio No, ahora sí Muchos saben que, bueno Que tengo un primo cómico, humorista Ignatius Farray Y bueno, pues siempre con la coñita Alguna vez que había aparecido en alguno de los programas de él O que él me comentaba en algún monólogo Alguna historia Que él siempre cuenta muchas historias familiares La verdad es que tenemos cosas súper curiosas Siempre decía, no, porque Mi Primo el Científico Y claro, al final A la hora de pensar un nombre Para poder sacar divulgación a nivel YouTube Siempre piensas algo pegadizo y tal Y dices, coño Qué mejor que Mi Primo el Científico Encima es el canal de ciencia avalado por Ignatius Farray Ahí está, avalado, avalado Él se da autenticidad, garantía Yo siempre digo que Para darle sobre todo Dime, dime Yo siempre digo que la ciencia nos salvará a todos Y tu primo siempre dice que la comedia nos salvará La comedia salvó su vida A mí la ciencia me salvó la vida Porque no sé en qué demonios podría estar trabajando ahora mismo Pero también es verdad que le quiero dar el valor A que, bueno, el científico parece un bicho raro, ¿no? Que está, sobre todo los de biomedicina En un sótano matando ratas y demás Que casualmente, yo actualmente trabajo en un proyecto con ratas Pero sí que es cierto que todos en nuestras familias Tenemos a alguien que se dedica o a la investigación O conocemos a alguien muy cercano Con lo cual, lo de Mi Primo el Científico Es también un poquito para darle ese valor de cercanía De que pensemos que eso Que no somos tan pocos, bichos tan raros Y que en todas las familias Pues hay alguien que o se dedica a la investigación a nivel inicial O que ya sacó el doctorado Que para sacarte el doctorado Tienes que hacer un trabajo de investigación inédito Con lo cual, aparte de estar generando conocimiento para la humanidad Y has hecho investigación en tu vida Con lo cual, pues, hombre Que tiremos de esa gente que podemos tener ahí en la familia Que puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser un hermano También en estos tiempos Y hagamos caso, como digo Insisto mucho en los vídeos A los consejos basados en la evidencia científica Está bien Pone un científico en su vida Aunque sea un familiar lejano Es un familiar lejano Y si no, que lo adopten Bueno, yo tengo aquí unas preguntas así Un poco a porrillo A ver qué sale de esto Pero sobre todo quiero que conversemos Que conversemos Que nos conocemos los tres Y creo que es interesante que compartamos este momento Sobre a Marcos Aquí lanzarán preguntas Aquí tengo a Ruiz Saba Que dice Acabo de ver el vídeo, David De mi primo el científico Ah, mira a Marcos Ruiz Saba dice Los científicos son chicos raros Los humoristas también Vaya familia Hola Marcos Pues Marcos se dedica, de hecho, a la divulgación Marcos es clown Y también, pues, hace ciencia Con lo cual, él tiene el pack completo Eso es Si cuando dicen que es divulgación científica Estamos más de la cabeza Si juntas la ciencia La comedia Las artes escénicas Que también Dani sabe un poco de esto también Es un mix bastante interesante Yo, la primera pregunta que voy a hacer Que ya digo que es un poco así A bola pluma Que es Cómo estáis viviendo Todo esto que está pasando Y podéis hablar Desde lo que queráis Desde el confinamiento Cómo lo estáis viviendo vosotros Como personas A el ruido Que hay en general En las redes Que es brutal Yo creo que veé Cómo estáis viviendo Este momento histórico Desde luego Daniel, por ejemplo A mí lo que me Lo que me llama la atención Es precisamente Lo que hablabas del ruido Considerando que Nunca hemos estado Tan hiperconectados Como ahora Me parece muy curioso Ver cuál es el reflejo Desde los primeros días Y hasta el último De la enorme cantidad De información vertida De lo rápido que se extienden Las cosas buenas Y las cosas malas No solo en la calle El virus Sino también la información Y me parece que Están mostrando Cómo nos manejamos Precisamente con la información Con los bulos Y con la rapidez Y sobre todo Lo bonito que es Que la tecnología Nos ha unido Cuando no tenemos Otra herramienta Pienso Que esta misma situación Hace 20 años Tendría que ser Muy telefónica Muy pocos recursos O mucho más limitado Y que Afortunadamente La ciencia Que al fin y al cabo Es la tecnología Nos ha permitido Seguir en contacto Nos ha permitido Hacer cosas como esta Las vídeos Que la gente Los vea en casa Entonces Creo que a priori Es una muestra De que De que la ciencia Nos está salvando El culo Y nos está dando Mucha vida Y eso es muy bonito Eso sí que Es destacable Mucha esperanza Y esa cercanía En estos tiempos Tan de distancia Y tan de aislamiento Social Pues esa cercanía Es verdad Esa visión me gusta Y tú David ¿Qué tal? ¿Qué dirías de todo esto? La verdad es que Es complicado Porque de forma A lo mejor Pensándolo Incluso hasta Desde una perspectiva Un poco más romántica Esto es una situación Que se ha convertido En un experimento global Es decir Estamos confinados En casa O sea De aquí se van a poder Sacar un montón De estudios Y un montón de datos Para aprender Sobre esta situación O sea Es algo completamente nuevo Que no esperábamos Si bien es verdad Que se venía advirtiendo Desde hace muchos años Que podría pasar algún día En la misma línea Se venía advirtiendo también De que teníamos que estar preparados A nivel sistemas De salud pública Y de investigación Y hemos visto Como efectivamente Algo por el camino Ha tenido que fallar Porque La sensación global Es que se está teniendo Que hacer un sobreesfuerzo En prácticamente Todos los sentidos Y lo más curioso En ese sentido Respecto Ylando con Con lo que comenta Dani Es lo que están diciendo ahora Que gracias a que tenemos Estas tecnologías Para podernos comunicar Claro Pero de dónde parten Estas tecnologías Si no es del conocimiento científico En esta línea Me parece divertidísimo Divertidísimo en parte Porque muchas de las cosas Que salen Son muy peligrosas El tema de que Ahora todo el mundo Opina Todas las opiniones Son válidas Muchas no están Fundadas en nada Y por poner un ejemplo El tema que está surgiendo ahora De que si el 5G Es el causante De la pandemia Y te lo dice gente Tuiteando Chateando El 5G no El 4G sí Porque es el que me permite Criticar el 5G Ahí está El 4G en mi casa Total Es una situación surrealista Y respecto A lo que comentaba Al principio Que desde el punto De vista más romántico Quiero pensar Que esto no va a hacer Cambiar La forma de pensar De la humanidad Completa Según van avanzando Los días Creo que ni de coña O sea La gente está queriendo Volver a lo mismo Ya Y tenemos que ser conscientes Que nos vamos a poder Poner perfectamente En el primer semestre Del año que viene Con lo cual Vamos a ver Cómo evoluciona De la misma manera Que estamos aprendiendo Cómo evoluciona La pandemia Y cómo nos estamos Comportando nosotros Y demás Veremos con el tiempo Se evoluciona El pensamiento global Ahí está Yo creo que pensar Que a pesar de que sea Un experimento Va a tener un efecto positivo O vamos a aprender Yo no quiero venderme Al pesimismo De vamos enseguida A volver a como estábamos No vamos a olvidar Enseguida de las medidas No Yo creo que algo Algo así Durante tanto tiempo Nos va a generar Una lección Vaya Yo para aprender Que creo que Estamos todos Aquí en esta vida Porque nos gusta aprender Y estamos en divulgación Porque nos gusta aprender Y contarlo También nos gusta Pero nos gusta muchísimo Aprender A mí lo que a mí me gusta De la divulgación científica Me están dejando Como el cenizo Es que verdad A mí me encanta Ir aprendiendo Todos los días Y así vamos Es como algo cíclico Que aprendes Lo cuentas Te oxigenas un poco Y vuelves a aprender Y lo vuelves a contar Es muy sano Os voy a poner aquí En pantalla Vosotros no lo veis Pero aquí en casa sí En casa me refiero Los que están ahí En el Twitch En casa somos todos Todos estamos en casa ya Me habéis pillado El efecto Este que está saliendo Tanto de estos días El efecto Dunning Kruger O no sé cómo se pronuncia Dunning Kruger Como queráis decirlo Dunning Kruger Que es el sesgo cognitivo Según el cual Los individuos Con escasa habilidad O conocimiento Sufren un sentimiento De superioridad ilusorio Vamos El efecto De los cuñados Os voy a poner aquí Otra vez en pantalla Este efecto Está muy presente Estos días Y quiero que me digáis Hablando de esto Que estamos compartiendo ¿Cuál es vuestro burlo O vuestro whatsapp favorito Que habéis recibido estos días? Uff Uff Que hay muchos ¿Eh? Pues mira Yo estoy flipando 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 No por favorito Pero sí con lo del tema Del MMS Con eso sí que estoy flipando Porque es como un rollo Que aprovechan cualquier historia Para metértelo ¿Sabes? Primero Pues que si puede curar el ébola Después que si para el autismo Después que para todo tipo de enfermedad Y ahora Faltaba que llegara la pandemia Para que metiéramos otra vez el MMS Y ya la coña De que De las No De las experiencias personales De la misma funciona Y sobre todo No me puedo quedar con ningún tuit Porque sí se observa Un patrón repetitivo De las personas que lo comparten Y siempre hay un punto de la conversación Que Bueno Esa es tu opinión Esta es la mía Ya O sea El patrón común es Esa es tu opinión Yo tengo la mía Y con eso ya Vendemos lo que queramos No sé Yo creo que Que más me ha gustado Porque Es como un diamante Con un montón de facetas Sigue siendo el mismo bulo Pero cada uno Aporta lo suyo Es el concepto de Esto se ha creado en laboratorio Sí Incluso he llegado a ver Que es COVID-19 Porque es la decimonovena versión Como O sea Ya El sumo Como el Windows Sí Claro Lo que pasa es que Ese concepto de está creado en laboratorio Ya le añaden los apellidos que sea Lo ha hecho China Para dominar el mundo Lo ha hecho Estados Unidos O Rusia Para matar a China Lo han hecho para controlar la población No sé Cada uno le da su toque Pero todo eso es mentira Vaya Creo que ese es el que más estoy viendo Bueno Es verdad que Justo vi hoy Sí, sí Es muy propio No sé qué fue Si fue un ciclista O alguien de motos Que precisamente comentaba Que cuando llegara la vacuna Esto lo habían hecho Para ponernos la vacuna Y meternos un chip a todos La flipé hoy Hoy flipé con esa Sí, sí Hay aquí Mira, me está diciendo gente Mira, voy a leer aquí Han dicho Me imagino esto a través del IRC Eso sí Hablando de lo que ha dicho Dice Jorge Le voy sacando el ukelele Eso En otro momento También se puede sacar el ukelele Por eso Tenéis en común Que he visto antes La máscara de Predator Sí Esto es verdad Lo comentamos De una manera extraña David y yo tenemos Esta máscara Ahí David lo tiráis de tránsito Uy, no No puedo ponérmela con el Con el casco Así por encima Pero sí Sí, señor Él la tiene en dorado Y yo la tengo en gris Lo he conseguido Imagínate si estábamos Centrados En hacer bien el vídeo De las mascarillas Que no nos dimos cuenta De ponernos esta, tío Es cierto La más importante La que te permite Destrozar a la humanidad Aquí me dicen Y dice A mí me gusta el culo De manera De que si te concentras mucho Podrás controlar Nuestro sistema inmunológico Puedes controlar Nuestro sistema inmunológico Y autocurarnos de todo Esto también es Es que es increíble La energía humana Bio-neuroemoción Y toda esa historia Y que sacan estas cosas En estos momentos ¿Ves? No sé si homeopatía Está subiendo O no está subiendo La compra de homeopatía Dani, ¿tú sabes algo de esto? No, no Están bastante en la sombra Hay muy pocos Muy pocos pronunciamientos Pues de los Yo creo que Porque no se pueden meter Con alguien de su tamaño Y ahora mismo La gente está Sospechosamente callada Salvo el MMS Que es quien más ruido ha hecho Todos los De las terapias naturales Han dicho Ahora no Ahora no me viene bien Es como los videntes Ahora mismo Como ningún vidente Se ha visto venir esto Están ahora cambiando No, no, no Sí, 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 sí Aramí Fuster se lo vio, eh Hombre, claro Anda, lo veas Pero a priori O a posteriori Pero se lo cayó Supongo No lo sé Lo vi En la razón Lo vi publicado Aramí Fuster Se la vio venir Pero Ana Rosa también Ana Rosa dice Que lo vio venir muchísimo Y cuando le sacan vídeos Y dice Bueno, es que Bueno Me pillaron La manipulación Por favor Si aquí dice Darío Que si esto de sistema inmune Es de Marina Yers ¿Lo sabéis vosotros Si es de Marina Yers? Marina Yers es una de las influencers Que decía que Ojalá nos enseñaran Igual que la gente dice Ay, ojalá en la escuela Nos enseñaran un poco de economía O finanzas o tal Ojalá nos enseñaran A controlar nuestro sistema inmune Y así Podemos ignorar Las enfermedades infecciosas Y los virus Entonces, bueno Marina Yers Es de esta familia de influencers Que se graba en Instagram Diciendo que el agua No hidrata O que la pasta de bien Y tal Entonces, no, no Creo que esa era Era otra Pero vamos Pero que no es de familia Hablar es gratis Entonces Dijo eso Muy bueno Bueno, David Esta te pregunto a ti ¿Qué es el COVID-19 O SARS-CoV-2? Explícame ¿Cuál es la nomenclatura Que familia estamos hablando? Hablamos de la COVID-19 ¿De qué es? Que no es la versión 19 ¿Quién dijo eso esta semana? ¿Una asesora de Trump? ¿No fue alguna...? Lo sugirió El comentario real Fue como Trump ha hecho muchas cosas Porque asumamos Que este es el COVID-19 No el COVID-1 Entonces ya nos hemos preparado mucho Claro Como ha dejado de ver Pero bueno Era como muy sutil Había chistes de eso Dicen Me voy a esperar a COVID-20 Que creo que va a ser Mi versión mejorada Que ya es compatible Con mi videojuego Bueno David Cuéntanos La familia de los virus Coronavirus ¿Qué es el COVID-19? COVID realmente Lo que significa Es coronavirus Disease Coronavirus infectious disease O sea La COVID-19 Realmente es la enfermedad Con lo cual En teoría Deberíamos decirlo Como la COVID-19 Pero ya la RAE Precisamente Pues bueno Dependiendo del contexto En el que se habla y tal También se permite decir el COVID-19 Parece Sin ningún problema Según la RAE De hecho lo estuve buscando En Twitter Y la propia RAE En Twitter Dijo que también En determinado contexto Se podía hablar de El COVID Pero realmente sería La COVID La enfermedad Y el virus Es el SARS-CoV-2 Vale ¿Por qué? ¿Por qué lo de SARS? Nos tenemos que remontar Casi a principios de siglo La verdad es que eso sí Que el año No lo recuerdo bien ahora Creo que fue en 2003 Cuando se dio Cuando se dio el primer SARS Que básicamente Son unos virus Que afectan al sistema respiratorio Afectan al sistema respiratorio Y recibió ese nombre de SARS Este es el SARS-CoV-2 Porque este sí es el 2 En la segunda versión Es el segundo que nos ha venido Y sí que es verdad Que entre medias Tuvimos otro El MERS Que se salió de Oriente Medio Unos pocos años De Oriente Medio Eso es Son las siglas Y ese precisamente Sí que tenía una letalidad brutal O sea Ese Dani corrígeme 40% Sí El MERS Se distribuyó mucho menos Llegó a mucha menos gente Pero era mucho más letal Respecto a por ejemplo El primer SARS Que tenía una letalidad Incluso inferior a Creo que del 10 puede ser Sí Alrededor del 10% Mucho menos Letalidad del 40% Es una brutalidad Es que Sí, sí, sí ¿Qué virus tiene esa letalidad? El ébola Y poco más El ébola tenía un 50% Aproximadamente Y creo que poco más Pocos virus Son tan letales Precisamente eso es lo que ha conseguido Lo de este virus actual Digamos Su facilidad de contagio De propagación Y que no sea tan letal Es lo que le ha permitido De una forma tan rápida Distribuirse tanto Si un virus es letal O sea Un virus No es un ser vivo Ah mira Me traes a fosfolípido Para explicar la diferencia Me encanta Me encanta Saca el ojo Dime El dilema El dilema Vale La gente O sea Hasta con mis propios compañeros de piso Comentándoles No Ustedes saben la diferencia Entre un virus y una célula Y claro Al tratarte lo de contar Notas que no tienen el concepto claro en su cabeza Es decir Una célula Me comentaba uno Podía formar organismos y tal A ver No tiene por qué Existen organismos unicelulares De vida completamente autónoma Independiente ¿Qué sucede? Que un virus no es autónomo Y jodido ahí La verdad es que Eso sí Un ánimo Y un aplauso a los autónomos También, también Tienen que estar sufriendo mucho Una célula Un organismo unicelular Es autónomo Lleva a cabo unas funciones vitales Entre las que cabe La reproducción de forma autónoma Es decir Tiene dentro de la célula Toda la maquinaria Para poder reproducir Para poder replicar Su información genética Para fabricar nuevas células ¿Qué pasa con los virus? Los virus Si bien son entes aislados No son capaces De replicar la información Que contienen por sí mismos Y por eso Es por lo que necesitan infectarse Tienen que meter en una célula Pegarse a la pared Digamos Engañar a la célula Para colarse dentro Y entonces Vierten el contenido genético Estos virus Son de RNA De ARN Monocatenario Además que las moléculas genéticas Pueden ser ADN mono O bicatenario ARN mono O en algunos casos Como en algunos virus Bicatenario también Y necesitan Digamos que eso es como un código Un hilo Ay que pena Tenía por aquí un ovillo de lana No sé dónde lo tengo Que vendría a ser digamos Sí, guardo cosas raras Que vendría a ser Ah, por cierto Voy a coger el libro De homeopatía Ahí está, ahí está Y mientras Dani Yo tengo que preguntar también Ahora te preguntaré Porque estamos hablando aquí De si está vivo o no está vivo Por eso, la explicación está rápida Sí, sí, sí El virus necesita introducirse en la célula Para aprovechar la maquinaria de la célula Engañarla, digamos Y que la célula Copie el ADN Y fabrique las proteínas De la envoltura del virus ¿Vale? Que la envoltura del virus No es como la de las células No es una membrana Como la de nuestras células Que permite tener proteínas Nadando en la membrana Y comunicarse con el exterior Que ahí es donde vienen los fosfolípidos Las membranas celulares Vienen a ser Pues básicamente Como un puzzle De muchas piecitas como estas Enfrentadas unas con otras Que digamos Vienen a actuar como una especie de mar Con forma, vamos a decir Esférica o de melón O de la forma que tenga la célula en cuestión Que se mueven entre ellas Es un virus, no lo tiene La envoltura del virus Vendría a ser como más rígida De glicoproteínas La mayor parte Es la envoltura De este SARS-CoV-2 Y lo que necesitan es Pues con las moleculitas que tienen por fuera Pegarse a la célula Engañarla Entrar En otras comunidades Porque si tú no te mueves El virus tampoco puede moverse Ahí está Que bonito me ha quedado Dice AMG Dice ¿Qué clase de fantasía es esta Con monicotes y todo? Sí señor Y aquí uno es fan del fosfolípido Esto pues tiene Fosfolípido tiene su propia cuenta en Twitter Que es Yo fosfolípido Vale Yo barra baja fosfolípido Yo barra baja fosfolípido Vamos me hago Fosfolípido Fosfolípido Lo voy a poner aquí Y ahora así no se me olvida Y aquí me está siguiendo Rorik Estoy viendo aquí también a A Iván Joder muchas gracias Que bien He visto No solamente matemáticas Es interesante Otras ciencias también son interesantes Que parece que a veces lo dudáis Muy bien Bueno Dani Te voy a preguntar precisamente por esto De cómo se agarra Y cómo entra en la célula Esto de De este coronavirus concretamente Que se llama coronavirus Porque si lo miras al microscopio Parece que tiene una corona ¿No? Sí Tiene unas espículas Como la corona solar La corona del sol Cuando uno mira No miráis directamente al sol Pero bueno Sabéis ¿no? El concepto de De lo que se va irradiando Bueno Hay que decir que la familia De los coronavirus Que son seis De hecho este sería el séptimo coronavirus Han estado con nosotros Desde Desde casi siempre Desde que lo hemos podido detectar A nivel virológico Y la mayoría de ellos Por su estructura Lo que Bueno la mayoría Todos ellos Lo que dan son cuadros respiratorios Típicamente respiratorios Porque tienen Ese Ese digamos Tropismo Que se llama en biología Pero es esa querencia Ese favoritismo Por las células del tracto respiratorio Los coronavirus anteriores Provocaban catarros comunes Fue cuando empezó el SARS El primer SARS de 2003 Cuando se abrió ya De una neumonía Suficientemente grande Como para no considerarlo Un catarro Luego el MERS Y luego este O sea que En la línea de los coronavirus Son coronavirus respiratorios Enfermedades víricas respiratorios Otra cosa es Que si se extienden Se expanden por el organismo Puedan dar fallos multiorgánicos Puedan expandirse a todos los pulmones Y demás Entonces Lo que hace verdaderamente el virus Es utilizar unos receptores De membrana Empezando precisamente Por toda la parte respiratoria Depende un poco De la competencia Inmunitaria Del individuo Que se extienda más o menos Esto es relevante Porque hay muchas gentes Que están describiendo Como síntomas únicos Después de haber pasado Coronavirus El hecho de perder El gusto o el olfato Y eso tiene mucho que ver Con la manera en la que el virus Para atacar El primer paso que hace Es en la orofaringe En toda la zona de la boca Donde está el bulbo olfatorio También Que lleva los nervios Del gusto y del olfato Entonces Si no avanza más Uno de los primeros pasos Donde digamos El virus pone la patita en el cuerpo Es a través de la boca Y la nariz Otra cosa es que se extienda luego a tráquea Y pueda dar síntomas respiratorios Más graves Entonces Verdaderamente Depende mucho de cada individuo Las enfermedades siempre tienen Un carácter diferente Para cada uno Pero podemos Podemos deducir Que el virus es un virus Eminentemente respiratorio De ahí Que se difunda por las gotitas Cuando hablamos Por el hecho de llevar mascarilla Para evitarlo Y tal O sea Fundamentalmente es un virus respiratorio No como por ejemplo El ébola Que era mucho más Sanguíneo Hemorrágico De otros fluidos Y demás Y la membrana de este coronavirus Es lípida Es una membrana lípida Por eso lo de los fosfolípidos Y por eso es interesante Y por eso es clave Lo de lavarse las manos Porque el jabón Como todos sabemos Y bueno Y otros tipos de productos Como la lejía También podemos decir Pero la lejía Es que mata muchas más cosas También Aparte de la grasa Pero el jabón Concretamente Y los productos hidroalcohólicos Eliminan esa capa Esa membrana lípida Es decir Quita la grasa Es un método Muchas veces cuando nos planteamos Cómo combatir Contra un virus o una bacteria Pensamos en cosas Mucho más sofisticadas Tratamientos antibióticos Terapias Pero a veces Simplemente es arrastrarlo Es limpiar la superficie Es utilizar lejía O el jabón Que tiene los tensoactivos Las moléculas Que rompen Esta de lípidos Hay que entender Que nuestras manos Tienen una capa de protección O sea nuestra piel De células un poco apiladas Que eso hace que Que eso no rompa Nuestras células Digamos Que rompa la superficie De todos los virus Y toda la suciedad Y bacterias Que tengamos arriba Pero no lo nuestro Entonces es un método A veces Es hasta demasiado fácil ¿Cómo podemos detener esto Simplemente lavándole las manos Con agua y jabón? Pues porque funciona Porque es la mejor barrera De hecho precisamente Al principio de todo Conocí gente Que me preguntaban Que cuál era la mejor manera De lavarse las manos Y me decían Que se las lavaban con lejía Prácticamente varias veces al día Al final lo que terminaban provocando Serán grietitas en la piel Microgrietas Y ahí sí que puedes permitir Que te penetre el virus Fíjate Fíjate Esa medida preventiva Estamos viendo preventiva Etal Como hablábamos con Daniel Es que es esto Estas prevenciones a veces Son perjudiciales Hablamos de mascarillas De guantes Decidme Alguna barbaridad Que estéis escuchando estos días Sobre estas cosas tan básicas Como una mascarilla Un guante Que esto también David Lo contaba muy bien estos días En tu canal En mi primo el científico Lo voy a poner otra vez aquí Me cago en la mano Mira yo solo quiero comentar una cosa Hablando de eso Que comentó Héctor hace un rato Buenas noches Soy el editor de David Y veo aquí un claro favoritismo A mi no me invitan a ningún lado ¿Por qué? Porque soy calvo Cabrones No Héctor Porque no eres científico Es por ser calvo Es por ser calvo Correlación No implica causalidad En este caso sí En este caso sí Pues comentadme el tema De mascarilla Guante Venga Ya sé que es una pregunta Ya súper manida No, no Que va O sea Lo que he dicho Pero es que es verdad Cosas mal hechas Con los guantes El hecho de fumar Y tocar el móvil Tocarlo todo con los guantes O sea Pensar Que una medida de protección Te convierte en alguien invulnerable Y que puedes hacer otras cosas mal Y Yo creo que de mascarillas No sé Hay gente como que le da la vuelta A las mascarillas Para protegerse O sea Como para reutilizarlas Que las utiliza Y cuando ve que ya no Como que le da la vuelta Como los calzoncillos En algún viaje loco Pero creo que sí Creo que Que eso sí Lo más loco que he visto Y luego gente Utilizándolas mal No sé Dándolas mucho Por debajo de la nariz Eso sí que lo he visto También mucho Sí Lo más loco fue Yo hace La semana pasada Salí un día Y también me grabó un vídeo Que hubo mucha gente Que no le hizo gracia Pero digo A ver Yo no era un vídeo Como comentaste tú muy bien En su día En un vídeo tuyo Para generar odio Y alarma y tal O sea Eso va más en la línea Lo de generar odio Pues de Preocuparte más De meter bulla política Que de tratar de salir de esta ¿No? Yo llegué del súper Y me grabé un vídeo Porque es que flipé Porque es que justo ese día Fue el sábado de Semana Santa Y aquello lo que vi Era mega combo Es decir No era una persona Que hiciera una cosa mal Es que estaba en la cola del súper Y había siete personas De nueve que éramos O sea Yo era una de esas nueve Es decir Solo dos Contándome a mí Lo estábamos haciendo bien Porque estábamos quietitos en la cola Tranquilos Había gente que estaba Hasta con la mascarilla Bajada Con el móvil En una mano Con guantes Y fumando con la otra El combo O sea Si sales con el móvil Sin desinfectar de casa Pues ya Todo lo que tengas en el móvil Que con esa grasilla Que tiene encima El virus se pega De puta madre Y aguanta ahí Un par de horitas Cojonudo Eso es el meme De los negros Con la tumba Perfectamente Total Te coges el cigarrito Te lo llevas a la boca Si tú estás contagiado Por mucho que te pongas La mascarilla después Después con los guantes Lo vas a estar toqueteando Todo Y está el tema ese De que no se entiende Como comentaba Dani En el vídeo Que hizo conmigo Que al fin y al cabo Son medidas De protección individual Si las usas bien Y además complementarias Si tú tienes los guantes Y vamos a decir Que los guantes Los usas bien Pero la mascarilla No la usas Bueno Es que es imposible Estoy pensando Ahora Dices bien los guantes Una de las dos medidas Y la otra no Porque si llevas La mascarilla puesta Y con los guantes Te la bajas Estás utilizando mal las dos Estás llevando las manos A la cara O sea Al final es Que si llegas A ese punto Es preferible Que no uses nada Y que Tengas una muy buena Higiene de manos Evidentemente Si vas tosiendo Por la calle Ponte la mascarilla Un amigo mío Me lo explico sencillo O sea El cinturón de seguridad Es una medida de protección Pero si tú te lo pones así Para conducir Hace más mal que bien Pues ese es un poco Con las mascarillas Y con lo demás Si lo utilizas Lo utilizas bien Que para eso está Pues es cierto Hablando ahora Del tema de los calvos Yo quiero haceros un inciso Porque es algo Que me he dado cuenta hoy ¿Cómo veis el tema De cortar ese pedo A vosotros mismos? Porque yo me lo estoy planteando Y no lo sé No sé si me entere Para mí me toca Yo no estoy pasando muy mal Con eso Porque el pelo Me pasa una cosa Que en cuanto crece Más de una longitud Se me encrespa Y parece que tengo Una rata muerta encima Y estoy empezando A pensar en cortarme las puntas Como nadie se va a dar cuenta Nadie se fija mucho en eso Pues yo creo Que es aceptable Creo En estos tiempos tan duros Tenemos compañeros Que se han rapado Incluso No sé Si Yo un ignacio crez Por lo menos hacer Eso sí que no Yo igual Un moicano Un moicano Ya que no me va a ver gente Bueno aquí Pregunta Chino Chano Que esto es muy Muy catalano Decir Chino Chano Como en plan Despacito ¿No? Sí Poquito a poco Poquito a poco Dice ¿Cómo ven el tema Del plasma De los recuperados Por los anticuerpos? Esto es muy interesante Más que los recuperados Voy a decir Los inmunes No sé ¿Qué podéis decir De esto de la inmunidad? Porque sigue siendo Todavía No un misterio Pero muy difícil De medir todavía Sigue siendo un misterio De hecho Ahora que estaba Un poco revisando Porque tengo Un poco en Instagram Hacer el boletín De noticias Estamos viendo Que la seroconversión El hecho de desarrollar Anticuerpos en sangre Las personas que hayan Pasado la infección Por un virus o una bacteria En este caso el coronavirus Les está costando mucho A la gente Estamos haciendo estudios De seroprevalencia En muchos países De forma simultánea En California En Wuhan En Estados Unidos también En Dinamarca En España también Y estamos viendo Que poquita gente Se lo convierte O sea Todo el mundo Que la ha pasado Puede desarrollar anticuerpos Porque por eso la ha pasado Ha combatido efectivamente La infección Pero no tenemos claro Si esos datos O sea Si realmente están inmunizados No sabemos Si el hecho que des positivo En los test de inmunidad Quiere decir Que estás protegido Frente a la reinfección No sabemos La duración De esa inmunidad Y no sabemos Si los que se reinfectan Contagiarán O lo pasarán De manera Aún quedan muchas incógnitas Vaya Hay un caso Muy llamativo Que está saliendo En los medios Por ser quien es Porque es ministra Irene Montero Que después de 40 días Sigue dando positivo En la muestra de la PCR Sí En la muestra de la PCR Con lo cual Llama la atención Porque hay que recordar Que ahora mismo Corrígeme Dani Que yo en clínica No he trabajado Y ahora mismo Pues realmente Como no he estado en contacto Con las pruebas Que se están haciendo Es lo que leo Hay tres tipos de pruebas O sea Sería una La de PCR Para identificar El ADN del virus En una muestra Detectar carga del virus Eso es Y dos que son test De los cuales Creo que uno Es de anticuerpos Sí Bueno Y los dos en anticuerpos Es la serología Que se hace Por encima Inmunoensayo Que es más Tiene más sensibilidad Y luego el test rápido La detección Que es inmunocromatografía Que también sirve Para detectar anticuerpos Pero tiene una sensibilidad Y una más bajita Vaya Es una herramienta Digamos De cribado rápido Para hacer Pues luego una PCR Y tal Claro Pero o sea Con eso digamos Que también mucha gente Me lo pregunta ¿Descartas el que lo tengas O lo puedas haber tenido? Pero para poder discriminar Si lo tienes en el momento Te tienen que hacer la PCR Sí 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 O sea Tiene un alto porcentaje De falsos Falsos Negativos Si te da positivo Te lo crees Porque esa prueba Detecta poco Entonces si detecta Vale De acuerdo Ha sido más que suficiente Para detectarlo Pero si te da un negativo No sabes si es porque La persona no lo tiene O porque la prueba No lo ha detectado Entonces pasas a algo Más sensible Pero bueno Sirve como una herramienta De cribado Al fin y al cabo Lo que hacemos Con los cribados Con las ecografías Con tal Es una manera de decir Vale Del grado Del grueso de la población Vamos a ir seleccionando A los que Son sospechosos Para hacerle ya una prueba Más grave Y es una manera Costo eficiente De pararlo Digamos Mira Una cosa que si quería preguntar Sobre todo Dani Que lo está viviendo En el hospital Todos los días Que está trabajando Actualmente Aquí me preguntaban Y dice Recordadme de qué especialidades Cada uno Ciencias biomédicas Aquí Y aquí Medicina preventiva Tenemos a dos supercracks Entonces Dani Quería preguntarte un poco Yo lo veo a través De los números Que es un poco neutro O frío ¿No? A priori Pero quiero que me comentes tú Como lo estáis viviendo En el hospital Y bueno ¿Dónde estás? ¿En qué hospital estabas? Yo estoy en el hospital clínico De Valencia Clínico de Valencia ¿Y cómo lo estáis viviendo? Es decir ¿Cómo se ve el día a día Y cómo ha evolucionado Este tiempo? Pues ha evolucionado De forma muy similar A lo que consideramos Una ola Es decir Un goteo de casos Iniciales Que va creciendo Y van un poco Colapsando los sistemas Plantas de UCI El hecho de redistribuir Otras plantas Para que se dediquen Específicamente a hecho Porque al final Economizas y optimizas recursos Si tienes una planta En concreto Para personas del coronavirus Al hecho de La persona entrenada De los materiales Y curiosamente Ha sido un pico Donde cada día Entraba mucha gente Nueva Urgencias Estaba llena de gente Tenías nuevos ingresos Y poco a poco Se ha ido reduciendo Lo que implica Menos pacientes Que vienen Por clínica respiratoria Más pacientes que se van de alta De los que estaban ingresados Y sobre todo Las pruebas que se hacen A alguna persona Que venga Con síntomas respiratorios En urgencias Son menores Porque hay mucho Menos volumen Entonces Afortunadamente En mi hospital Hemos vivido El curso convencional De las cosas Que vayan empezando Poco a poco Que vayan creciendo Que sea una situación Un poquito insostenible Y que la recuperación Haya hecho Que las personas Se vacíen Mejor Las 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 plantas Entonces Es un poco La evolución No algo Muy loco Muy fuera de lo convencional Eso es Bueno Hay una cosa Que me he dado cuenta También estos días Muy clara En twitter En todos los medios Y en familia También tengo algún cuñado Pero cuñado Oficial Es decir Es cuñado Con carnet de cuñado Con carnet de cuñado Sí Que la gente No entiende Como es la ciencia Ni como funciona De hecho Cuando sale Pedro Duque Y comenta Una expresión Que entre nosotros Sea lo más normal del mundo Como tenemos un candidato A vacuna Seguramente Tenemos que echar para atrás Y después volver a avanzar Y volver para atrás Bueno David Dani Me da igual Cualquiera de los dos David Que trabaja mucho en el laboratorio Y ya trabajo siempre Como en la ciencia Y esto es real Esto pasa Igual que yo me dedico Más al método Pues A ver Sobre el tema De ensayos clínicos Dani sabrá un huevo También O sea Seguro que mucho Vamos Muchísimo más que yo seguro Pero para que la gente Lo entienda De una manera A la hora de elaborar Cualquier fármaco O en este caso La búsqueda de una vacuna Primero Generalmente Se hacen Con los fármacos Screening En búsqueda De diferentes moléculas Con potencial bioactivo Y tras hacer Experimentación in vitro En laboratorio En placas En botellitas Con medios De diferentes tipos de células Exacto A partir de ahí Y de ver Qué tipo de efecto Pueden tener Sobre microorganismos Por ejemplo Ya te puedes quedar Con moléculas candidatas ¿Vale? Con moléculas que tengan Cierto tipo de bioactividad Y puedan ser efectivas Contra algo Ya sea Por ejemplo Una bacteria cualquiera ¿Vale? Entonces pasaríamos A hacer otro tipo de pruebas Que generalmente Se suelen utilizar Animales De experimentación Porque no vas a probar Directamente en humanos Digamos que pueden ser Pues desde animales Transgénicos Tratados con la bacteria O mejor dicho Infectados Y ver la respuesta Que tienen al fármaco O pues bueno Diferentes tipos De modelos de estudio En animales Si los resultados Son positivos Pues Y hay dinero detrás Porque los ensayos clínicos Son bastante caros Entonces ya te puedes Meter a invertir En un ensayo clínico En España por ejemplo Se hacen muchísimos Ensayos clínicos Pero se hacen muchísimos Ensayos clínicos Que financian Empresas extranjeras Porque en España Tengo entendido Dani Corrígeme Que es relativamente barato Hacer ensayos clínicos Como por ejemplo Saldría en Alemania Y tiene que ver mucho Y tiene que ver mucho Por el sistema de salud Que nosotros tenemos Sí, sí Poblacionalmente La gente es más voluntariosa Y la infraestructura necesaria Para hacer un ensayo clínico Es más barata Que en otros lugares Imaginemos que comienza Ese ensayo Primero se utilizan A pacientes voluntarios Que no tienen Ningún tipo de enfermedad Pero que reúnen Unas condiciones Para ver si el fármaco La vacuna O lo que se esté probando Es inocuo Para esas personas Y luego ya se empieza A probar En pacientes Con la enfermedad ¿Qué pasa? Que todo este proceso Se te puede ir a 10 años Perfectamente De hecho viene a ser La media de lo que dura Un ensayo clínico 8 o 10 años Claro En ese sentido Pues claro La molécula Durante todo ese proceso Es candidata Pero es que se puede caer En cualquiera de los pasos Los mecanismos de control Que hay Y de poder avanzar En las siguientes fases Del ensayo clínico Son cuatro Son muy rigurosos Y ahora mismo Con el tema De la vacuna Es que están trabajando A toda leche O sea tal cual Están trabajando A toda hostia Porque se publicó el genoma Empezaron a trabajar aquí Empezaron a trabajar allá Y ya han empezado A hacer test con animales De hecho creo que se utiliza Un ratón Un ratón knockout Que digamos es que le falta Algún gen Los ratones knockout Son ratones que le faltan genes Diseñados genéticamente Que son más sensibles A la infección del virus Y se han utilizado esto Inicialmente Pues bueno Porque dice Si la vacuna es efectiva En estos animales Que son más sensibles A la infección del virus Pues deberá ser Mejor esta molécula En seres humanos Ahora que pasa Que pues como en todo Estos son modelos animales Muchas veces Lo que se prueba En un animal O en una especie Por ejemplo En ratón No funciona igual En rata Con lo cual Ahora hasta que no demos El salto A los seres humanos Que parece que ya Se están probando Algunas vacunas candidatas No sabremos La verdad es que no tengo Ni idea Cómo tienen estructurados Los ensayos clínicos Dani igual sabe de eso Ahora mismo A ver Los ensayos clínicos Al fin y al cabo Es un proceso de cribado Y lo que decías Santi al principio Es que la gente No entiende un poco La ciencia La ciencia no es un concepto De a demanda De vale Queremos una vacuna Nos cuesta un poco Y la sacamos Claro Claro De hecho la gente Intenta ahora Acelerar el método científico Con la investigación Y con un montón de cosas Para Como para Venga venga Cuanto antes Pero esto no es Una cadena de montaje Entonces Imaginemos Dani Perdona En ese sentido Que comprimimos Estos 10 años De un ensayo clínico Los quieres meter en uno O sea Te tienes que saltar Un montón de mecanismos Es que no No se puede Los pasos Los pasos no están hechos Por capricho Están hechos para asegurar La eficacia La seguridad Y que el producto final Esté bien Bien concebido Y que tenga la seguridad Y la eficiencia correcta Entonces En ese sentido Hay diversos ensayos clínicos En diversas fases Porque lógicamente Esto es un periodo ramificado Y cada uno Va experimentando Con diversas moléculas Y va haciendo el salto Esto es una escalera Lo probamos en células Y en tejidos Parece que funciona De acuerdo Probamos con ratones Ratones De ratones a monos Que por similidad estructural Al sistema inmunitario Funciona Y poco a poco La meta final Es con humanos Pero la meta se llega Después de muchos esfuerzos Y muchos esfuerzos Se quedan en el camino Entonces Ahora es importante Que haya muchas ramificaciones Porque es un proceso De optimización Cuanto más ramificaciones Y más líneas paralelas De trabajo tengas Más probable es que alguna Salga bien Y que verdaderamente Una dé en el clavo Pero bueno Ahora mismo Hay algunos En fase 2 Si no recuerdo mal La mayoría están en fase 1 O fase 2 Entonces Bueno Veremos en unos meses Cuáles de esos De fase 2 Pasan a fase 3 Y se desarrolla algo Pero Quiero que la gente entienda Que es un proceso laborioso Que no se puede acortar No se puede acelerar Por capricho Y que En una situación como esta De pandemia mundial Si no se está haciendo más rápido Es porque no se puede hacer más rápido Eso es Aquí decía Darío Que normalmente De fase 0 a fase 1 Ya en el screening Cae el 90% de compuestos Se ve que Darío También maneja bien datos Esto me ha gustado 90% Para entender un poco Cómo funcionamos ¿Vale? Estamos hablando de fase 2 ya Pero Esto es todo Un suponer ¿Vale? El screening viene a ser previo Quiero decir El screening es la búsqueda Viene a ser previo todavía Con lo cual Caen muchos más compuestos Caen muchísimo Imagínate que hay un coral De la barrera de Australia Que pues de repente Tiene no sé cuántas moléculas Bioactivas Que se han aislado Las vas probando Y de repente Alguna tiene bioactividad O sea Realmente caen Prácticamente todas las moléculas Yo creo que se refiere A que cuando ya empiezas A hacer la experimentación in vitro Tras haber hecho Un screening más adecuado Y ya te planteas Una nueva experimentación Porque no es decir Esto tiene bioactividad Vamos a metérselo a un ratón No, no Primero tienes que Tú planificar Una experimentación Con una hipótesis De partida Planteas un modelo experimental Y dependiendo Los resultados que observes Ya ves Si puedes dar El siguiente paso O no Eso ya lleva Una pasada de tiempo Imaginemos En un país como el nuestro Donde la burocracia Lo paraliza todo Precisamente Es una de las cosas Que está pasando ahora Para cualquier tipo de compra De EPIS O de lo que sea Pues imagínate Si la investigación es lenta Ahora En este momento O sea Es que están yendo A todo trapo Ojalá Ojalá descubran algo Relativamente pronto Pero en ningún caso Y sería una sorpresa Enormísima Y a ver Que sacarían Si tardan menos de un año Con lo cual De aquí a tener la vacuna Nos tendremos que poner Por lo menos En primer trimestre Del año que viene Y lo digo justo Porque alguien A ver Antes comentaba alguien Por la probabilidad De una segunda ola Sí La pregunta siempre ¿Cómo creemos que va A evolucionar esto? Pues Hasta que no haya Inmunidad de grupo Es decir Que haya Ahí es verdad Que las cifras cambian Eso explícame Todo ahora por qué Dani Porque hay Epidemiólogos Que hablan de un 60% Para considerar Que hay inmunidad de grupo Otros les he visto un 70% Otros casi un 80% Y eso lo que significa Es que básicamente Ese porcentaje De la población Por lo menos Estemos inmunizados Es decir Hayamos pasado la enfermedad O se nos haya inyectado La vacuna Y tengamos anticuerpos Para la enfermedad Claro Si no tenemos la vacuna ¿Qué hacemos? ¿Nos infectamos? Miren Yo Esto lo puedo contar Perfectamente Mi padre siempre Me ha dicho Que sin problema Mi padre tiene Mieloma múltiple Que es una enfermedad Que te revienta El sistema inmune O sea Mi padre Podríamos decir Que no tiene Sistema inmune Además El tratamiento Le tiene Diferentes Otros valores Alterados Las plaquetas Por ejemplo Por los suelos ¿Qué sucede? Si mi padre Se infecta por el virus Hombre Lo puede pasar Muy mal Que es lo que pasa Precisamente Con lo que llaman Grupos de riesgo Hasta donde tengo Entendido Por encima De los 80 años Los pacientes Que ingresan En el hospital No se la juegan A cara o cruz Pero casi Ellos tienen Un sistema inmune Que tiene mucha memoria Porque ha estado Trabajando Durante toda su vida Reconociendo Nuevos antígenos Nuevas moléculas Extrañas Que muchas veces O la gran parte De veces Serán parte De algún virus O alguna bacteria Que entra Y han podido reaccionar A lo largo de su vida Ahora tienen Un sistema inmune Que tiene memoria Pero es lento Y no es capaz De reaccionar Ante nuevas infecciones En cambio Porque vemos Las cifras Estas de niños Que son tan bajas Si es verdad Que se ha dado Algún caso De algún menor Que ha fallecido Y tal Pero es porque Ellos tienen El sistema inmune Que están continuamente Reconociendo Nuevas moléculas Son capaces De reconocerla De verla De presentársela A otras células De su sistema inmune Y de fabricar Defensas De fabricar Anticuerpos En ese sentido Pues estando En ese contexto De aquí a un año Los grupos de riesgo Se tienen que proteger Mucho Con lo cual Con esto que preguntan De la probabilidad De una segunda oleada Hombre Teniendo en cuenta Que todavía La pandemia Está Digamos Instaurándose En otros países Del mundo No sabemos Si eso nos puede venir Después por otro lado A ver No hay ninguna Enfermedia infecciosa Que en una primera Oleada Haya conseguido Una inmunidad de grupo Haya infectado A más de un 20-25% De la población Ni siquiera La mal llamada Gripe española De 1918 Esa fue peor La segunda oleada Claro Entiendo que Hablar de inmunidad de grupo Es algo que se consigue Pero a largo plazo Segunda ola Va a haber Sí o sí Lo cierto es que Lo que tenemos que estar Es primero preparados Para que no sature Tanto lógicamente El sistema sanitario Pero es inevitable Que haya un segundo brote Porque Lo que hemos hecho Con el confinamiento Es evitar La primera ola Que es la más grave Pero el virus Sigue circulando El virus Siguiendo de persona En persona Y puesto que La infección Va a tardar Meses Y años En tener Una tasa Suficiente Para la inmunidad de grupo Y con las vacunas Lo que hay que hacer es Ir con cuidado Es lo que se va a producir En los siguientes meses Asumimos que va a haber Una segunda ola Pero vamos a intentar Que se encuadre Dentro de Algo esperable Algo que no rompa La media Algo que no nos desvíe De los recursos Pero va a suceder Vaya Sí Hace poco hablé con Adolfo García Sastre Que no sé si lo habéis visto Estos días está en medios Por todos lados Es un virólogo Del hospital Montesinaí De ahí de Nueva York Y precisamente Su nueva investigación Hicieron una representación Hace un Dos o tres años De lo que fue la gripe Mal llamada española Que fue porque España fue de las primeras En reconocerla Y estudiarla Porque estábamos Terminando la guerra mundial La primera guerra mundial Y España estaba ahí Que no participó Pues ya se sabe Bueno pues entonces Recrearon esa Segunda oleada Como fue Que dicen que No está tan claro Que fuese El 80% De letal Como la primera Que se habla Que el 80% De los fallecidos Fue la segunda oleada No está muy claro Pero sí que está claro Que fue más fuerte Y la primera mucho más Y ahora Estamos hablando De una palabra clave En esta posible Segunda oleada Que es casi segura Como estáis hablando Pero hay una palabra clave Que es la monitorización De Sí Totalmente De la infección Es decir Ahora los test masivos Son clave Que eso en la gripe española No estaba En los test masivos Pues ahora tenemos Esta ventaja Tecnológica Científica ¿Qué podéis decir De los test? ¿Van a ser claves Ahora mismo? ¿Estamos hablando De las cifras claves Gracias a los test? Sí, sí Por supuesto Los test Aunque podamos tener Problemas De su prevalencia Estamos hablando De un nivel individual Es decir Este test En esta persona concreta Me da Una garantía Para decidir De futuro Pues no lo estamos Viendo muy válido Pero los test Siguen siendo Una maravillosa herramienta Epidemiológica Porque te permite Exactamente lo que has dicho Santi Monitorizar la actividad Medir la extensión De la infección Y sobre todo Medirla En tiempo real Es decir Que si el día de mañana Las cosas empeoran Lo estás viendo A través de los test masivos Porque te está Recibiendo un feedback Aunque pueda estar Un poco sesgado Tú mismo Con tus propios datos Lo comparas Y lo monitorizas Y creo que esa es la clave El hecho de tener Información De cómo se está comportando El virus en sociedad Para ir planeando Las medidas futuras Eso está muy interesante Voy a compartir rápidamente Algunas Y vamos hablando Dice que si un inmune Puede contagiar a alguien Por ejemplo Esta es una pregunta Chula ¿Puede contagiar un inmune? Aún no lo sabemos Pero todo apunta que no Bien La teoría diría que no La teoría diría que no Por lo que se sabe De epidemiología y de virus Pero Es cierto que con Con la cantidad de infectados Que tenemos Las tasas de reinfecciones Son muy bajas Es decir Si verdaderamente Usted es una reinfección Porque este virus No generase ningún tipo De inmunidad Y lo contagiase En las reinfecciones Veríamos una extensión Mucho más grande Y más brutal Por lo tanto Podemos decir que por omisión La gente tiene una inmunidad Y no contagia Después Eso Aquí decía Que no lo veo el nombre Ah Javi Javi Álvarez Dice que si Suecia Ha decidido no hacer nada ¿Qué está pasando ahí? Eso es un tema interesante De Dinamarca y Finlandia juntos Con una tasa de letalidad Bueno Un concepto importante También es letalidad y mortalidad Que también Lo han hablado aquí antes Que en la mortalidad Se divide entre la población total Sí, eso es La mortalidad de cualquier causa De defunción Sería entre la población Y la letalidad es Entre el número de infectados No diagnosticados Sino infectados Lo que es un supuesto También que hay que aproximarse Cada vez más Eso es Por eso cuando antes mencionaba Las cifras del SARS y del MERS Eso es Esas eran de letalidad De personas contagiadas Eso es Se expandió muy poco Pero entre las personas Que se expandió Es como el ébola El ébola tiene una letalidad Del 50% Pero en España Que tuvimos dos casos Y un perro Quiero decir La mortalidad es Tres entre los siete millones De españoles Que es absurdo Nos llamamos los nombres Y todo De toda la gente Nombre de apellidos Ahora está siendo dramático De este tema Y no se sabe La letalidad no se sabe exactamente Porque cada país Está dando una cifra Y vamos a ir aproximándonos Poco a poco Convergiendo a una cifra más Eso se ve A medida que vamos viendo Se van estabilizando Los datos A medida que vamos recogiendo Si que se establece Un poco Los datos más informados En ese sentido Me gustaría reseñar Que es que De la misma forma Que comenté antes Que esto era como Una especie de laboratorio Mundial Donde todos podríamos ser parte Del tamaño muestral Hay que tener en cuenta Una cosa Estamos aprendiendo Todos de lo que está pasando Cuando la comunidad científica No se pone de acuerdo Es porque se está aprendiendo Y las cifras van cambiando ¿No? Santi Tú que es el que más sabe de eso Y como las cifras van cambiando Incluso se van corrigiendo Hay que ir haciendo modificaciones Y la gente se queda Escandalizada por eso Pero hay que entender Que modificar unos datos Tres días después Para poder Recalcular Y sacar nuevas conclusiones Son ciencias la leche Claro Es decir Muchas veces Como tengas que repetir Un experimento O tengas que volver A sacar los datos Te puedes pegar meses En este caso Realmente si se está yendo rápido Con lo cual Ahí si me gustaría Hacer un llamamiento A la calma De la sociedad en general De no nos vamos a volver locos O sea Vamos a seguir aprendiendo Evidentemente Está muriendo gente Hay gente que por suerte No hemos tenido La desgracia cerca Pero si tenemos familiares Que son de riesgo Pero tenemos que actuar Con la cabeza Lo más fría posible Una Para no meter la pata A nosotros Cuando tengamos que hacer Nuestras salidas obligatorias Y otra Para tampoco generar Este clima De alarma tan loca Que hay Si es cierto Que cuando llegue La segunda ola Si nos damos cuenta Que no hemos aprendido Nada de la primera Entonces ya si será Momento a lo mejor De reclamar responsabilidades Incluso a nuestros políticos Que si ya de por sí Ahora mismo Se están tirando más mierda De la que deben Si es verdad Que es una situación Que estamos todos aprendiendo A manejarnos en ella ¿No? Claro Estamos improvisando Todos Todos Y nadie se lo veía Y eso Que quede claro Que eso Que lo de corregir los datos Tres días después Para poder avanzar O sea Eso en ciencia Es un luz Por lo que comentamos antes De que la ciencia avanza De forma muy lenta Con lo cual Que tengamos ese puntito De paciencia Para sobre todo A nivel personal Es lo que yo recomiendo A los míos Tranquilidad Porque si no Cuando salgas a la calle Como salgas caliente Va a ser más fácil Que metas la pata Eso es Aquí como decías Sí que tal Dani Que me encanta tu participación En el chat Porque es súper ilustrativa Lo del momo La monitorización De la mortalidad Están haciéndolo a tiempo real Es decir Casi al día Y es una pasada La transparencia Que está habiendo en ese sentido Y la ayuda A la investigación Que estamos todos Ya digo Aprendiendo sobre la marcha Que esto es clave ahora Desde el punto de vista De epidemiología Es cierto que Se han reforzado Muchos servicios Precisamente Para tener los datos Afilados Y actualizados Y en tiempo real Y me parece que también Es un esfuerzo Desde la salud pública Que es al fin y al cabo Como en una película Siempre hay uno Al ordenador Que te da todos los datos Y te abre las puertas electrónicas Esa es la salud pública Ahora en este momento Es el señor Que está manejándose Esto es un reto Para la salud pública Histórico No sé si ha habido Otro reto igual A este Con esta estructura Voy a preguntarte David a ti Por lo de La mutación Del virus Que también Lo hablamos un poco antes Que a ver Al virus No le gusta Matar a la persona Porque se muere también El virus Con la persona El virus no le gusta Ir cambiando Ni de huésped Ni Esto de la mutación Es muy probable Que se vaya desarrollando ¿Se sabe algo? ¿Cómo va esto De la mutación En SARS-CoV-2? Tanto los seres vivos Células Como tal Que antes también comentaban Ahí no Esa realidad que hay De los científicos Que si algunos podemos Llegar a considerar A los virus Como seres vivos O no Yo no lo considero Un ser vivo Porque necesita De otro Para poder Incluso replicarse El mismo Si no Se desaparece Porque con el tiempo Sobre cualquier superficie Se desestructura Su envoltura Y se queda en nada El material genético Del virus De por sí solito No hace nada Si no entra en una célula Ahora ¿Qué pasa con el material genético? El material genético Es algo que A la hora de replicarse Y al virus También le pasará Cuando se replique Dentro de nuestras células Hay una tasa de error Es decir Es como si vienes A copiar un libro ¿No? Yo cojo un libro Lo voy a copiar ¿Vale? Cojo un trozo Y a lo mejor La copia No se preocupen Que es de homeopatía Lo estoy potenciando ¿Vale? Y al final A lo mejor Le puede faltar una hoja Y actúa de forma diferente ¿Vale? Soledad con David Las mutaciones Pero eso no es de homeopatía No, este Este de Leer es un placer Es mi tesis Tengo este también Hay un par de páginas así Buenas para el baño Mira Vale El tema es Cuando El ADN Cuando las moléculas En este caso El ARN Se está replicando Dentro de la célula Está haciendo copia Puede haber errores Puede llegar una proteína La ARN polimerasa Que se equivoque Y raga Y quita algo Que no tenía que quitar O introduce una palabra Donde no tenía que introducirla Son nucleótidos realmente Pero como entiendo Que también habrá gente profana Imaginemos que es como un libro Con un texto Y cambias palabras ¿Vale? Entonces Esos son los cambios Que se conocen como mutaciones Las mutaciones Las tenemos asociadas A que son algo malo Pero no tienen por qué ser malas Las mutaciones Son mutaciones Cambios Punto Hay que Hacerla sinónimo Mutación es igual A cambio Dependiendo del resultado Que tenga Puede ser bueno O puede ser malo ¿Vale? El virus este Podría mutar A mejor Para nosotros Y volverse menos letal O mutar Tampoco sería Tampoco sería A mejor Para el virus Si se vuelve más letal Porque de repente Podría conseguir Matar a mucha gente En una zona Pero no distribuirse De ahí Cuanto más letal Sea el virus En teoría Para unas mismas condiciones Debería propagarse menos Este es bastante jodido Porque se ha propagado Ya bastante Y de forma bastante rápida Pero cuando mute Mutará en una persona No mutará en todos nosotros Al mismo tiempo Es decir Cuando se replique Dentro de la célula De alguien Puede salir Bueno Pueden salir Porque salen Muchas partículas virales Pueden salir Muchos nuevos virus Que hayan mutado Pueden ser A mejor O a peor Con este está pasando Por lo menos Las primeras secuenciaciones Se dieron cuenta Que no era muy diferente Al de Wuhan ¿Vale? Era bastante similar Con lo cual Pensaban que la tasa De mutación Que puede tener Es baja Si la tasa De mutación Es baja Hombre Pues mira Nos puede ayudar Incluso a controlarlo De forma más rápida Porque no nos llevaremos Sorpresas Pero que va a mutar Muta O sea Está mutando Ahora mismo Está mutando Porque cada vez Que se replica Hay una tasa De error Con lo cual Muta siempre Nuestras células Por ejemplo Cuando se dividen Meten errores De hecho Precisamente En nuestros propios cuerpos Tenemos mecanismos De control Para eliminar células Que se vuelven cancerosas Porque O sea Los errores En mutación Son muy habituales La célula Tiene mecanismos De reparación Pero llegado Un momento En el que La cosa se va de madre Pues tiene que actuar El sistema inmune Para eliminar Esas células Es decir La mutación Es algo normal Sin mutación No hubiera habido evolución No estaríamos nosotros aquí Pasa que eso de la evolución Ya da para un Twitch entero De esto Y al final Mutaciones El virus está mutando Eso es un hecho Parece que está mutando Más despacito Que otro Pero para que nos hagamos Una idea El virus de la gripe Eso sí lo saben todos Muta todos los años De hecho Las vacunas que salen Cada año Son previsiones En base a cómo Ha ido mutando Los años anteriores Hacia dónde puede mutar Son previsiones O sea La vacuna de la gripe No es segura 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 De hecho Dani Creo que la vacuna De la gripe Cada año Incluye como para Tres posibles cepas nuevas Sí Son las trivalentes Incluso a veces Las tetravalentes Dependiendo un poco De si es población Por ejemplo De riesgo a los ancianos Por el tema De la inmunosenescencia Que tienen un sistema Inmune un poco más envejecido Se intenta Cubrir cuatro serotipos En lugar de tres Pero sí Incluyen tres Que son los más prioritarios Y los que se han visto Como decías En la temporada de gripe Del hemisferio Sur O norte Mira En esta línea Iván Bio FTV Comenta He leído que los coronavirus Tienen una secuencia Bastante conservada Eso yo diría A la efectividad De la posible vacuna Pues mira Sí es cierto Que tienen una secuencia Bastante conservada Por eso también De ahí vienen Muchas de las teorías Cospiranoicas De que esto es Que cogieron El otro SARS O el MERS Y lo han modificado Para que sea menos letal Y así se esparza mejor Para que llegue a más sitios O sea Todo este tipo de paranoias Que no tienen para mí Fundamento ninguno Pero sí es verdad Que parece que Esas secuencias Bastante conservadas Que sean secuencias Bastante conservadas Significa en el global Si cambia un poquito De la secuencia Y ese poquito De la secuencia Que cambia Es lo suficiente Como para que la proteína Que le permite al virus Entrar en nuestras células Sea más efectiva O sea capaz De unirse a más proteínas De las membranas celulares De nuestras células Se puede volver mucho más letal Porque entraría de forma Mucho más rápida Con lo cual al final El tema de las mutaciones Es algo muy relativo Es vamos a ver Para donde muta Que va a mutar Va a mutar Porque ya lo está haciendo En todas las personas Que desgraciadamente Se han contagiado La cosa es Ver para donde tiran Esas mutaciones Pero de momento Parece que no Se está volviendo Más virulento Perfecto Aquí dice Iván Soy biólogo No conspiranoico Vale Coño no Si no lo decía Os voy a lanzar Así ahora Conceptos muy Muy rápidos Y con eso Vamos a terminar Vale Respuestas cortas A conceptos muy Muy cortos Por ejemplo Yo quiero saber Que le diría yo A mi cuñado Que le responderéis Vosotros Que sois expertos Yo a través De las matemáticas Pues le diría Otras cosas Vale Pero sobre todo Conceptos por ejemplo Como el que estáis hablando Esto se hizo En un laboratorio En China Como se lo desmentís O como Le cambiéis un poco Le rompéis un poco Los pensamientos Intentar preguntar Para que entonces Para que se hizo en China O sea que Para dominar el mundo Como han dicho al principio Bueno Pero porque Si va a dominar el mundo ¿Por qué han tenido Tanta letalidad Ahí en China? Quiero decir ¿Cómo consigues Dominar el mundo? ¿Por qué están ahora Los chinos por la calle? No sé Intentaría razonarlo Pero bueno A nivel biotecnológico No hay manera Se ha estudiado mucho Y no hay manera De que fuese Una secuenciación artificial Los biotecnólogos Sabrían reconocer El Digamos El producto De otro biotecnólogo Que dan muesca Digamos Exacto Y se ha visto Que esto es un virus natural Además Con un ciclo de replicación Que se ha ido conociendo Desde los animales Que los coronavirus A todo esto son zoonosis Vienen de mutaciones De los animales Que acaban en humanos Y no hay nada Absolutamente nada Que nos indique De las mejores mentes Pensantes Biotecnólogas Del mundo Que esto se ha creado Así que Es una cuestión Me ha gustado Habría huenscas Habría fallos en Matrix Habría rastros Habría rastros Habría huella Sí Habría huella Bueno Vamos a hablar Del gobierno Que esto es un melón Mi compañero está muy pesado Con esto Me dice Dice El gobierno Genocida ¿Qué desastre? Te saco esto ahora entonces Ay perfecto Me lo pongo por aquí En la mesa Tengo un bote de pimentón En la mesa ¿Cuántos errores Se han cometido? Y es decir ¿Qué está haciendo Tan mal Este gobierno? O tan Lo que puede hacer Este gobierno ¿Qué me decís de esto? Esto es más opinión A veces que información Pero quiero que Me interese a vuestra opinión Yo La mía es opinión Y es Como todavía no sabemos Realmente Cómo va a terminar En otros países No podemos evaluar Lo bien o lo mal Que se esté haciendo Sí que a priori Cabría pensar Que con el ejemplo De lo que había sucedido En China Y había sucedido En Italia Pues dices Hombre Aquí ya se está liando Una gorda Vamos a tratar De actuar antes Ahora ¿Actuar antes cómo? Es decir Ahora mismo Tenemos un gobierno Que también un poquito Ha ido manejando la cosa A ver por dónde venía Si llegaba Si no llegaba Porque en principio Estaba en China Y en Italia De forma Digamos ya Explosiva Y por otro lado Aquí está Tenemos una oposición Que está diciendo Que se tenían que haber Hecho cosas antes Pero por otro lado Están diciendo Que se está afectando A la economía Y que ahora hay que Empezar a salir O sea Es todo como muy Contradictorio ¿No? O sea No nos podemos hacer Una idea De si está bien O está mal Hasta que pase un tiempo Que la región Puede haber sido Tardía una semana Pues chico Mira Igual de repente Pasan unos meses más Y podemos decir que sí Pero ahora mismo Yo no me aventuraría A decir que se ha hecho tan mal Tendremos que verlo Más adelante Comparando con otros países Yo tampoco Creo que ha sido Creo que la gente Es excesivamente dura Con el manejo Gubernamental De una población De millones de personas En una situación De pandemia Excepcional Y que nadie Tiene manejo Y creo que Creo que han estado A la altura En prevención Prevención es un terreno Jabonoso Donde las medidas Que son excesivamente prudentes Son tachadas De excesivas Las medidas tardías Son tachadas De totalmente Temerarias Y kamikazes Y es muy difícil Hacerlo bien Pero creo que En base a La comparativa De los otros países En base a la cantidad De recursos Y en base sobre todo Sobre todo Sobre todo Al esfuerzo poblacional No solo con sanitarios Sino trabajadores esenciales Y gente que se queda en casa Creo sinceramente Que lo hemos hecho Muy muy bien Y creo que es ejemplar La manera que hemos tenido De seguir el confinamiento La manera que hemos tenido De poner todo La carne en el asador Para sacar adelante Los recursos sanitarios Y creo que debemos Estar muy orgullosos Porque una cosa sería El gobierno Que lo ha hecho bien Creo Pero con nosotros mismos Tenemos que estar muy orgullosos Y eso nos vale A mi me gusta Lo que ha dicho aquí Oscar Oscar que no te he saludado antes Dice No hay forma de hacerlo bien Si cierras antes Joder la economía Y si cierras después Muere gente Y además La economía Al final también provoca Que muera gente Estamos hablando De un círculo Muy complicado Muy vicioso Venga Os voy a preguntar Ya más personal A cada uno David FJI Federación de Jóvenes Investigadores Cuéntale ¿Cómo está? Y si viene en tiempo Bueno Sí, sí Hay que coger carrerilla Llevo tirando de agua Toda la noche Iba a coger una cerveza Pero me parecía feo A mí porque no me queda Mañana me tengo que ir a comprar Pues mira La FJI Justo el 8 de abril Cumplió 20 años La FJI Es la Federación de Jóvenes Investigadores Que nació a raíz De cuando todavía Los contratos predoctorales No eran contratos predoctorales Sino eran becas predoctorales Y precisamente En una situación De No derechos ninguno Unos chicos En diferentes localidades Se dedicaron A constituir Asociaciones locales Para tratar De reclamar Una serie de derechos Para los predoctorales Cuando terminaban las tesis Porque por ejemplo Te pegabas cuatro años Haciendo la tesis Con una beca Terminabas Y después El desierto No tenías ni siquiera paro Y habías estado trabajando Para este país Generando conocimiento Durante cuatro años Pues con el trabajo De la FJI Se han logrado Un montón de cositas Entre ellas Por ejemplo Que actualmente Sean cuatro años De contrato Y no cuatro años De beca O sea que Cualquiera que Se interese Por el tema De la política científica O quiera echar un cable En la medida De sus posibilidades Para conseguir Que la situación Del sistema de investigación En España Mejore Puede entrar En precarios.org Escribir En las redes sociales FJI precarios En Twitter Y Federación De jóvenes Investigadores En Facebook Les comentaré Que seré yo personalmente Que les responda De momento Porque todavía Sigo siendo El que es El coordinador De las redes sociales Hasta que me dice Así que Yo no sé Si esto anima A que escriban O no Sí Seguro que sí Seguro que sí Les informaré Amablemente De lo que necesite Y ahora mismo Tenemos nueve Asociaciones locales Que componen La federación Repartidas Por toda España Y para que se hagan Una idea De la importancia Del trabajo A nivel Política Científica El año pasado El 19 de octubre Montamos una marcha Por la ciencia Organizamos una marcha Por la ciencia Sobre todo Promovida por Innova Salamanca La asociación De Salamanca Reclamando un pacto De estado por la ciencia Para que tengamos Una inversión Continuista Y sobre todo Podamos subir El porcentaje De inversión Digo perdón Podamos subir La inversión En porcentaje De nuestro producto Interior bruto Que actualmente Viene a estar En torno Al 1,29% 28 Y la media europea Está en torno Al 2% Con lo cual Tenemos que invertir Un poquito más En ciencia e investigación Porque si no Nos vamos quedando Atrás, 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 atrás Y Es muy importante Hablar como dices En porcentaje No hablar en absoluto Sino hablar Ese porcentaje Estamos hablando De cuánto importante Le da a la investigación A nosotros Nos dio mucha rabia El tema de los recortes Salvajes En investigación En las partidas A investigación De los presupuestos Del estado Porque No recortaban En porcentaje Es decir Si el PIB Baja Pues tú dejas Vale Recortas Los presupuestos En investigación Pero porcentualmente Por lo menos Que se mantenga Porque el daño Fue muchísimo mayor Es decir Cayó el PIB Pero es que Porcentualmente Se recortó Mucho más En investigación Y además Utilizaron una trampa Que ahora parece Que también Se está pretendiendo Utilizar Que es a la hora De aumentar Los presupuestos En ese entonces A la hora De recortarlos Camuflar Parte Con dinero Para crédito Y los grupos De investigación Generalmente No se pueden permitir Solicitar créditos Y a donde quería llegar Con esto A la marcha Por la ciencia Es que Paralelamente A lo largo Del año anterior Se había estado Trabajando En lo que Actualmente Se conoce Como el EPIF O el EPIF Porque le metieron Un AP al final El estatuto Del personal Investigador Predoctoral En formación El trabajo El trabajo De EPIF Pasa que nosotros Queríamos que fuera EPIF Pero al final El gobierno A la hora De redactar El Real Decreto Nos metió Lo del predoctoral Ahí Y bueno Quedó más Más difícil De EPIF Decirlo Pero bueno Que se consiguió Un estatuto Que si bien Se sacó De forma rápida Seguiremos trabajando En que se mejore En el que participaron No solo FJI Sino también Alguns sindicatos Y bueno Otras plataformas Y pues Que piensen Los predoctorales Que a raíz De ese estatuto Sus sueldos Subieron Se ajustaron A un porcentaje De los cuerpos De la administración General del estado E incluso Conseguimos Que por ejemplo A la hora De ajustarse En porcentaje Que te gustan Los porcentajes Santi A la hora De subir El 2% El porcentaje De los funcionarios Si porcentualmente Las instituciones Universidades Centros de investigación No estaban pagando El mínimo Que correspondería Con esa subida Del 2% A los predoctorales Respecto Al de los funcionarios Se lo tenían que subir Y al haberlo ligado Pues ahora Cada vez que hay una subida Para funcionariado Tiene que subir Para los de los predoctorales Porque es un problema Enorme La pérdida De poder Adquisitivo Que por ejemplo Se da en postdoctorales Como Juan de la Sierva Ramón y Cajal Dos programas De excelencia En España Los que pretenden Tanto Que progresen Nuestros mejores Científicos jóvenes Como traer talento Esa gente Tiene los sueldos Congelados Desde hace casi 10 años O sea La pérdida De poder adquisitivo Ha sido brutal Sube todo Y ellos Siguen teniendo Esos sueldos Chicos Si quieres investigar En Madrid Con un sueldo De mil y pocos euros Pues al final Tienes que decir Tengo 40 años Dejo la investigación Y a lo mejor Eres un tío Súper brillante Y te perdemos Simplemente Por no estructurar Bien Tus condiciones laborales Al final No pierde El chico ese solo O el investigador O la investigadora Perdemos todos Su línea de investigación Y a lo mejor Era alguien Que no solo Pudiera estar En línea De descubrir Algo importantísimo Para una enfermedad Por ejemplo Neurodegenerativa Como Alzheimer o Parkinson A lo mejor Era un antropólogo Cojonudo O un sociólogo Cojonudo Que hemos perdido De interpretar Ciertos fenómenos sociales O de historia Por ejemplo De lo que sea Matemáticas Todo eso Nos lo perdemos Matemáticas Igual Ahí saca pecho tú Y nos perdemos A esa persona Simplemente Por no Valorar Siquiera su trabajo Un poquito mejor Que muchas veces Se piensa Que los investigadores Tenemos un sueldo Bien Decento y tal Y Y no es así También es verdad Que no es por culpa Esto si me gusta Recalcarlo siempre Que muchas veces Te dicen Coño ¿Y por qué tu jefe No te sube el sueldo? Es que yo no Yo no dependo De mi jefe En ese sentido O del investigador Principal Para que me suba El sueldo Ya bastante Ya bastante hacen La mayor parte De investigadores Principales De grupo De tratar De tener financiada A su gente Y además De la mejor manera posible Con esto Lo que quiero decir Es que es un problema Estructural Y que si queremos Una buena investigación Y ahí ya te Suelto la pelota Dani Y una buena sanidad Cuando todo esto termine Tenemos que ser Todos los que lo reclamemos En la calle Si totalmente Si esto tiene que ser algo Es para concienciarse Dice aquí Darío Es una inversión Increíble a largo plazo Es una investigación Básica Es clave Están aquí comentando Algún caso También de doctorando Como Javi Que dice que tuvo que Rechazar un Juan de la Cierva Viendo las condiciones A veces Lirius Dice La frase que me ha gustado también Dice Cuando todo el mundo Piense igual Es que nadie está pensando Que te he visto ahí Nadie que ha dicho Aupa Alright Bueno Cidad y Que te he interrumpido No 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 para nada Eso decía Que si algo nos tiene que quedar Desde luego O sea De las grandes lecciones Que nos deben quedar De todo esto Es El increíble poder que tenemos Para adaptarnos A algo tan extraño Y que Los cimientos De cualquier actuación En sanidad Están en la ciencia En la investigación Y en la salud En la propia medicina Y en la tecnología Y en la bioquímica Los tres pilares para mí Son educación Sanidad E investigación Sin eso No vamos a tener Una sociedad Del siglo XXI Como se suele De decir típicamente Ahí está Y que Fuddy Os está haciendo la promoción Aquí en el chat Dice ¿Podéis seguir aquí A estos ases De la ciencia? Sí Ha puesto hasta Yo Fosfolípido Si quieres Bueno Yo tengo Un melocotón Estrujable No tengo Una calculadora Y nada Aprovechando El enlace El enlace No sé Si es el del canal De YouTube Pero mira Es que yo La verdad Es que soy un tronco Tío No estoy registrado En Twitch Con lo cual No puedo Tuitear Dani ¿Tú qué estás ahí? Sí De tu canal En el enlace Del último vídeo Que ya está Justo que sale Santi Que por cierto Estos dos señores Que están aquí Son los dos Grandes últimos Colaboradores Que ha tenido Mi primo científico Esto no es casualidad Ya jugó anteriormente Ignacio Crespo Y bueno Pues ahora Quise aprovechar A tener un médico Preventivista Sobre todo Para tratar El tema De las mascarillas De los EPI Y como no Un matemático El matemático Del coronavirus Para tratar El tema De las cifras Y entender Un poquito Qué está pasando Eso Me hemos dicho Así ya No se espera En un tutorial Ni un máster En matemáticas Sino un mensaje Claro y conciso Y sobre todo Divertido Ahí está Dani Yo por último Y con esto Nos despedimos Te quería sacar aquí Una espina No sé si sacarlo o no Porque mi palabra Para ti era Juan Gervas Este gran amigo tuyo Juan Gervas De hecho ha demostrado Una vez más Que no entiende Cómo funciona La salud pública Y que si no aportas Es mejor que te quedes callado Y no remuevas más el tema Lo he seguido Esporádicamente Porque tampoco Quiero entrar yo En nada Pero es cierto Que una vez más Ha creado desinformación No hasta la altura Es un médico Que ha ido A contracorriente Dejo por cierto Lo que decimos El vídeo Colaborando con estos dos monstruos No sé dónde está Si están arriba o abajo Pero bueno Estos dos colegas Que han hecho ese vídeo Ahí en En el esto Así que bueno Juan Gervas es un Médico jubilado Que no tiene otra cosa Que hacer Para entretener sus días Que alimentarse el ego Y decir cosas Que no están muy bien Y que no hay que hacerle Mucho caso por redes sociales Siendo amable A ese jubilado Pero tenemos otro Que no sé cómo está ahora mismo Es Pidiman Que lo decías el otro día Ostras El pobre Pidiman Es una especie Curiosa Porque es como Un cuñado médico A la vez No sé cómo definirlo No lo clasifico Es un monstruo mediático Es ansioso Yo creo que es Es como si Ojeda Se hubiera comido A Juan Gervas Efectivamente Eso es O sea Es la demostración De que uno puede Emborracharse De fama De ego De exposición mediática Y sale muy mal Sale mal Spoiler Sale mal Bueno Os quería agradecer De corazón aquí Dice aquí Uno Pidiman A ti tío Os agradezco De corazón Que estéis aquí Yo creo que Si te parece David Pongo el vídeo Y dejo el enlace Que le den a click Y le deis al like Terminamos con el vídeo Que lo ve aquí la gente Y así nos despedimos Y también Tienes que buscar más vídeos Que está Dani en el siguiente Pues lo buscáis también Que este es el episodio 6 Del Vibrimos el científico Del canal Este es el episodio 6 Y llevamos 5 semanitas El nivel de producción va bien Hasta que Torcearte Y me manda la mierda Pero no Vamos bien Quiero recordarlo siempre Vale Que también lo pongo En la descripción Esto es un proyecto De dos personas Yo la parte científica Y la parte técnica Es Héctor Martín Morales Gran amigo del pueblo Grande Héctor Bravo Héctor Sí señor Me ha encantado El final con la guitarra Ahí lo dejo Eso hay que hacer Más cosas juntos Claro que sí Os lo dejo por aquí Estamos aquí calladí Con los 6 minutos que dura 6.45 Y con esto Nos despedimos Lo voy a poner aquí En grande Creo que se ve ¿No? Está viendo Ahí está Pues os dejo Que lo escuchéis Gracias a todos Aquí Gracias Lo voy a poner aquí También Gracias a todos Y nada Nos vemos por aquí En Twitch Que me ha dado por aquí Ya digo Me ha gustado mucho Esto del Twitch Espérate que Os quiero ver las caras Por última vez Decid adiós a la gente Muchísimas gracias Y muy buenas noches Compañeros Buenas noches Muchas gracias a todos Muchísimas gracias Santi Un saludo a todos Y gracias por aguantarme la chapa A los otros No se la han aguantado Han aprendido